Tras separarse de Juan Martín del Potro en febrero, Jimena Barón tomó una nueva postura frente al amor y las relaciones en pareja. Tengo decidido estar soltera. Punto de hecho, tengo una crisis con el tema de la fidelidad y de la monogamia. Es raro estar toda la vida con alguien. Como que se me está diluyendo un poco ese pensamiento, reflexionó Jimena y nota con la revista Caras. Luego, explicó. Estoy entendiendo que yo no necesito poseer a alguien para pasarla bien o sentirme segura. De hecho, nunca hay deseo de estar con otra persona. Sí, hay censura con respecto al deseo porque hay un compromiso. No sé cuán normal es eso en una relación de años. Punto pero imaginarse el casamiento y estar toda la vida junto a alguien. Yo no soy celosa, cero, y de hecho, pienso a la persona que me gusta estando con otra y no me revuelve las tripas. Me da un poco igual lo que suceda cuando yo no estoy. Punto además, reveló. Estando soltera me escribe gente que está en pareja, con unas mujeres espectaculares e hijos. Entonces, me planteo qué es la fidelidad, qué es lo que hacemos cuando armamos una familia. Yo no voy a tener cortito a nadie. Punto yo no fui infiel jamás, no lo hice. Punto cuando uno tiene ganas de hacer lo que quiere es mejor estar sola. Estos son pensamientos que me surgen entre todo esto que se está debatiendo con el machismo y todo lo que nos dijeron a las mujeres que estaba bien, eso del casamiento y para siempre felices. Por último, contó que desde que se encuentra soltera tiene varios candidatos. Invitaciones me llegaron desde el día 1, como corresponde, risas. ¡Gracias!